Miren, ahí están mis chicos. Miren qué bellos. Miren, va para el frente de ellos que está Robert. ¿Le tiene miedo a Rome? Este es Robert, está cabrón. ¿Le tiene miedo a Rome? Rome ya mordió. ¿Se puede echarle un poquito a par frente? Mira, ahí la nena, no viene. Ahí Dali no viene. No, si se le sale la pestaña, es más que yo. Fefa, ¿por qué no mire tú? Es desgraciada porque es tuya. ¿Tienes que poner? No, no, no. ¿Quieres que me recorra Pansalán? No, 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 no. ¿Qué pasó Dan? ¿Qué pasó Rome? ¿Te gustó? ¡Gracias!